Hoy día se presentan dos vinos que han recibido premios internacionales y sobre todo un Malbec Joven que también ha sido premiado dentro de este concurso Vinus que es un concurso a nivel internacional donde han participado vinos de más de 16 países y bueno integrado por un jurado también a nivel internacional y lo más importante de destacar es que este vino en toda su cadena de producción que es desde el momento que se cosecha la uva hasta el momento que se envasa está hecho por nuestros estudiantes y dirigido lógicamente por la licenciada Ana Puelle para nosotros es una gran satisfacción haber logrado estos premios porque nos posiciona no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional no es el primer premio, ya hemos tenido otros, así que eso también es otro incentivo para que sigamos trabajando en este aspecto y hoy estamos acá presentando el vino Malbec 2022 que obtuvo doble medalla de oro en el concurso Vinus es un concurso internacional y también salió como el vino campeón del vino joven 2022, cosecha 2022 un orgullo, una emoción, mucho trabajo, mucho sacrificio, pasión pero siempre acompañado de todos los alumnos que eso es lo que yo también quiero que se vea que es una bodega escuela, la universidad apuesta a esta bodega y bueno, los chicos desde primero a cuarto año ayudan, están comprometidos vamos a la cosecha, hacemos todo el proceso de elaboración y bueno, para ellos también es un gran logro, imagínate que empezar una carrera y ya tener un vino premiado es un orgullo así que para mí también es súper meritorio bueno, los chicos se inscriben en la facultad porque ellos ya tienen la idea de estudiar la carrera de enología entonces una de las primeras materias es conmigo, pero yo también soy profesora y yo los inserto en el área también en el campo profesional a donde vamos a cosechar y después recibimos la materia prima y vamos a la bodega a hacer todo el proceso de fermentación de los procesos físicos, obviamente acordes a la elaboración del vino entonces ellos ya desde el pre, desde el primer año hasta cuarto están totalmente relacionados con elaboración bueno, ahora, primero que les guste porque también estamos todos hablando del doble medalla de oro pero bueno, para mí es un vino muy franco, es muy típico, muy varietal que eso es lo que yo quería lograr, que sea fresco, joven, fácil de tomar y la idea es poder año a año ir adquiriendo un poco más de materia prima para tener un poco más de botellas a fin de año y algún otro varietal hoy por hoy tenemos nada más que Malbec que es la variedad emblema argentina pero me encantaría poder tener un Cabernet Sauvignon o un Cabernet Franc así que bueno, esa es la idea para la próxima vendimia poder cosechar y tener ese varietal ¡Suscríbete al canal!